Hola queridos hermanos, queridas hermanas, que placer estar con ustedes nuevamente compartiendo una palabra viva, compartiendo esta palabra del Señor que mueve corazones, que cambia vidas. Así que bienvenidos, hoy vamos a hablar de un tema muy muy interesante, le damos la bienvenida a nuestro hermano Wilson. ¿Cómo estás querido hermano? Dios te bendiga, pase bien. Mira, hoy como tú decías, estaremos tocando un tema interesante y prácticamente estaremos cerrando la serie de El Demonio y su actividad demoníaca en el mundo. Entonces va a estar muy interesante, pero quiero dejar una pregunta antes de comenzar con la oración. ¿De qué nos sentimos orgullosos nosotros? En este momento, ¿de qué nos sentimos orgullosos? Dejo esa pregunta antes de la oración para poder responderla al venir después de nuevo y continuar con el tema. Ok, perfecto Wilson, perfecto. Y para irlo pues, de verdad, introduciendo un poco con lo que vamos a hablar el día de hoy, para ir cerrando esta serie, me recuerdo de un mensaje que el Papa dio el año pasado y nos decía que el Señor no se manifestaba solamente en las cosas extraordinarias, sino que también en la sencillez, en cosas pequeñas, en la sencillez, por ejemplo, del lugar de Nazaret, en la sencillez de nuestro corazón, en la sencillez de la oración y sobre todo, miren, en la sencillez de la cruz. Muy, muy importante lo que significa la cruz para nosotros como cristianos, ¿verdad? Lo que significa esta cruz. Vamos a ir profundizando con nuestro hermano Wilson, ¿verdad? Pero antes de, pongámonos en esa actitud de oración. Yo les invito, queridos hermanos, a que podamos cerrar nuestros ojos o podamos inclinar nuestro rostro y podamos pedir esa presencia del Señor. Padre celestial, queremos darte las gracias en primer lugar, Señor Jesús, porque nos has permitido hoy estar aquí, ante tu presencia, compartiendo tu palabra, Señor. Gracias por un día más de vida, gracias porque hoy puedo escucharte, Señor, puedo escuchar tu mensaje. Quiero pedir que puedas entrar en mi corazón. Quiero pedirte que puedas entrar en nuestros hogares para que esa palabra viva que viene solamente de ti, Señor, pueda dar fruto en nuestras vidas, pueda cambiar el rumbo de nuestras vidas para que podamos, a través de tu mensaje y de tu palabra, Señor Jesús, ser mejores ciudadanos, ser mejores padres, ser mejores hijos, ser mejor, un mejor vecino, un mejor hermano. Te pido, Señor Jesús, que sea tu Espíritu Santo el que nos guíe siempre, Padre celestial. Todo esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo, que vive y que reina con los siglos de los siglos. Amén. Amén. Gracias, Eduardo. Siempre es un gusto saludarte. Y si recordás, lanzábamos en la presentación una pregunta. ¿De qué me siento orgulloso yo? Yo estoy seguro de que vos te sentís orgulloso de muchas cosas, ¿verdad? Muchas en particular. Yo igual me siento orgulloso también de muchas cosas. Pero ¿qué te parece si le preguntamos al apóstol Pablo de qué se siente orgulloso él? ¿Verdad? Entonces vayamos a la palabra de Dios, ¿y te parece? Y busquemos, queridos hermanos, en la carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Galacia, es decir, a los Gálatas, en el capítulo 6, versículo 14. Pablo nos va a decir precisamente de qué se siente orgulloso él. Yo estoy seguro de que usted también, que nos ve y nos escucha, se siente orgulloso de algo o de muchas cosas. Yo, Eduardo, también nos sentimos orgullosos de muchas cosas. Pero preguntémosle al apóstol San Pablo, él en particular, de qué se siente orgulloso. Carta de San Pablo a los Gálatas, el capítulo 6, versículo 14. Pablo nos va a decir, a la luz de la palabra de Dios, de qué se siente orgulloso precisamente él. Y dice así el texto de la palabra de Dios. Hermanos, en cuanto a mí, no quiero sentirme orgulloso más que de la cruz de Cristo Jesús nuestro Señor. Por él, el mundo ha sido crucificado para mí y yo para el mundo. Palabra de Dios. Queridos hermanos, Pablo respondiendo a nuestra pregunta de qué se siente orgulloso, él, de manera precisa y concreta, nos dice que él se siente orgulloso, entre quizás muchas cosas, de la cruz de Cristo Jesús en primer lugar. Y nos podemos preguntar, ¿por qué Pablo se siente orgulloso de la cruz de Cristo? ¿Por qué no se siente orgulloso, por ejemplo, de la resurrección de Cristo? Buena pregunta. Sería que el apóstol Pablo no se dio cuenta de que Jesús había resucitado. Y por eso dice que él se siente orgulloso de la cruz de Cristo. ¿Será que Pablo, al no conocer directamente a Jesús, nadie le dijo que Jesús había resucitado? Y por eso Pablo dice que él se siente orgulloso de la cruz de Cristo. Ni una cosa ni la otra. Pablo sabía que Jesús había resucitado. Y de hecho, camino a Damasco, es Cristo Jesús resucitado el que se le aparece. Entonces, si él sabía de que Jesús había resucitado, ¿por qué Pablo insiste diciendo de que él se siente orgulloso de la cruz de Cristo Jesús? Vea que el apóstol Pablo es muy concreto. Pablo no dice tampoco que él se siente orgulloso de los milagros de Jesús. Pablo no dice que él se siente orgulloso cuando Jesús multiplicó el pan, cuando Jesús resucitó a un muerto, cuando Jesús expulsó a un demonio. No. Él concretamente, y tiene claro, que él se siente orgulloso de la cruz de Cristo Jesús. Ahora, preguntémonos nosotros, si Pablo se siente orgulloso de la cruz de Cristo Jesús, ¿qué sentido teológico tiene la cruz para nosotros? ¿Qué misterio revelado tiene la cruz de Cristo Jesús para nosotros? En Semana Santa, nosotros cantamos un cántico preciosísimo en donde, a manera de estribillo, nosotros en el coro decimos ¡Victoria, tú reinarás! ¡Oh, cruz, tú nos salvarás! ¡Victoria, tú reinarás! ¡Oh, cruz, tú nos salvarás! Ahí está, queridos hermanos, el por qué Pablo insiste en que él se siente orgulloso entre muchas cosas, pero de la cruz de Cristo Jesús. Y es que en la cruz, para Pablo, hemos sido salvados de nuestros pecados. Hemos sido redimidos de nuestra falta. La deuda de Adán que traíamos arrastrando desde hace mucho tiempo, fue pagada y cancelada en la cruz de Cristo Jesús. De tal forma de que para nosotros la cruz es signo de victoria, es signo de fortaleza, es señal de que Cristo venció el pecado, venció la muerte y venció a Satanás precisamente en la cruz del Calvario. En el Antiguo Testamento y de manera mucho más general en la cultura antigua, la cruz ciertamente era un signo de que alguien iba a ser condenado y que era condenado y era signo de maldición. Pero en el Nuevo Testamento y básicamente por los méritos de Cristo Jesús en la cruz, la cruz deja de ser un signo de condenación, la cruz deja de ser un signo de maldición y se convierte ahora sí en un signo de salvación para todos nosotros. Y más que en un signo de salvación, litúrgicamente se convierte en el altar de Cristo, en el altar en el cual Cristo Jesús también como sumo y eterno sacerdote se ofrece a sí mismo como víctima para la salvación de todos los pecados del mundo derrotando a Satanás. Mire qué precioso y qué hermoso lo que significa la cruz para nosotros. Y es por eso que nosotros los católicos, al igual que San Pablo, nos sentimos orgullosos de la cruz de Cristo. Así que usted, querido hermano, que lleva una cruz colgada en su cuello, siéntase orgulloso como Pablo de la cruz de Cristo Jesús. Usted que tiene una cruz en su cuarto, usted que tiene una cruz en su casa, al igual que Pablo, siéntase orgulloso. ¿Por qué? Porque en la cruz fueron vencidos nuestros pecados y hemos sido redimidos. ¿Por qué en nuestros templos puede faltar cualquier imagen, menos la imagen de un Cristo crucificado? Porque al igual que Pablo, nos sentimos orgullosos de la cruz de Cristo. Ya el Evangelio de San Juan, el evangelista San Juan, nos dice en Juan capítulo 3, versículo 16, ¿Qué pasó entonces en la cruz? Cristo nos demostró cuánto nos amaba, a tal grado de que no se quedó con nada, sino que se entregó completamente en la cruz para salvarnos, demostrándonos su amor. La cruz, que era signo de maldición, la cruz que era signo de condenación en antiguo, bañada con la sangre de Cristo, deja de ser un signo de maldición, deja de ser un signo de condenación y se convierte en un signo de salvación. Y también se convierte en la llave a través de la cual el cielo que estaba cerrado por la deuda de Adán fue abierto nuevamente para todos nosotros. Eso es hermoso, queridos hermanos. Antes de la Pascua de Cristo Jesús, antes de su pasión, de su muerte y de su resurrección, las puertas del cielo estaban cerradas y con llave. Pero fue a través de la llave de la cruz, es decir, de los méritos de la pasión, muerte y resurrección de Cristo Jesús, que las puertas del cielo se volvieron a abrir para todos nosotros. Eso es precioso y eso es hermoso, queridos hermanos. Entonces, para nosotros, queridos hermanos, Cristo ha vencido al enemigo en la cruz y es una victoria definitiva para siempre. Ya Cristo Jesús nos dice también en el Evangelio de San Juan que para él la cruz era el signo a través del cual él iba a ser glorificado por el Padre. Juan capítulo 12, versículo 23, nos dice lo siguiente. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, ha llegado la hora, en que se ha glorificado el Hijo del Hombre. En verdad les digo, si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo. Pero si muere, da mucho fruto. El que ama su vida la destruye y el que desprecia su vida en este mundo la conserva para la vida eterna. Palabra del Señor. La cruz entonces también, queridos hermanos, era el instrumento del cual Jesús iba a ser glorificado por el Padre. Y esto nos hace entender, queridos hermanos, que a Jesús nadie lo mató. Y repito, doctrina católica, a Jesús nadie lo mató. Cristo Jesús libre y voluntariamente, y lo repito, libre y voluntariamente entregó su vida por nosotros en la cruz. Nadie le quitó la vida. Él libre y voluntariamente la quitó. Ya en el huerto de Hexemaní, Jesús decía a Pedro, Pedro, guarda tu espada. ¿No crees que yo puedo pedir a mi Padre que envíe ángeles, legiones de ángeles, y que me libren de esta copa? Guarda tu espada. Cristo entregó su vida en la cruz por nosotros, hermanos. Así que, al igual que San Pablo, Eduardo, ustedes y yo, todos los católicos, sintámonos orgullosos de la cruz de Cristo Jesús el Señor. Cerrando esta serie, queridos hermanos y Eduardo, ¿qué te parece si volvemos a rezar esta oración pidiendo la intercesión de San Miguel Arcángel para que, por los méritos de Cristo Jesús, en la cruz, nos libre el Señor de todo mal? San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla. Sé nuestro amparo contra la perversidad y las acechanzas del demonio. Reprímale, Dios, pedimos suplicantes. Y tú, príncipe de la milicia celestial, arroja al infierno a Satanás y a los demás espíritus malignos que andan dispersos por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Ave María Purísima. Inplicado concebido. Qué excelente, Wilson. Y qué maravilloso es el Señor, ¿verdad? Yo me pongo a pensar, Wilson, ¿verdad? Cómo el Señor a veces se manifiesta en cosas tan pequeñas, tan sencillas, ¿no? Por ejemplo, se quedó con nosotros en el pan, en la Eucaristía, y se ha quedado como un signo de orgullo. Como bien lo decías, en la cruz, ¿verdad? En cosas tan pequeñas, pero tan, tan importantes en nuestra vida. Que le podemos dar ese sentido. Y si nosotros reflexionamos bien, vamos a encontrar que el Señor nos llama a través de la cruz. Que el Señor nos llama también a nosotros a entregar nuestra vida por el Evangelio. Así como Él lo hizo. ¿Verdad? Así que, invitados hermanos, invitados a que podamos sentirnos orgullosos, como bien lo decía Wilson, ¿verdad? Que ese rosario, que esa cruz, que a veces cargamos aquí colgada, ¿verdad? Con cada uno de nosotros. O que la tenemos en nuestras casas. Cuando la miremos, digamos, qué orgulloso me siento que el Señor haya dado la vida por mí. Pero también, digamos, ¿qué voy a hacer yo? Yo le invito a qué reflexión. El Señor entregó su vida por mí. ¿Qué voy a hacer yo con mi vida? A ejemplo de Jesús. ¿Qué voy a hacer yo hacia los demás? Muy importante, hermanos, que podamos reflexionar y podamos meditar esta palabra viva. No me quiero despedir, ¿verdad? Sin antes invitarles a que puedan compartir esta publicación. Para que formen parte de este equipo de evangelización. Para que formen parte de esta red que hace que el Señor pueda hablarnos a muchas, muchas personas a nuestros corazones. También, pues, vamos a saludar a nuestra madre para despedirnos. Wilson, yo te invito a que junto con todos los hermanos podamos saludar a nuestra madre diciendo todos juntos. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios. Ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Que la paz del Señor, hermanos, reine en cada uno de sus corazones y en sus hogares. Y gracias, gracias por compartir con nosotros. Es un placer poder compartir esta palabra con ustedes. Los esperamos nuevamente en otra palabra viva. Hasta pronto, hermanos. Pase bien. Música 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 Gracias por ver el video.